Pues es un pococho de estos, relleno de jamón dulce y queso pitu con pimientos y luego lo he rebozado con un rebozado, un empanado normal, pero le he puesto nueces y piñones para darle un toque especial a ese rebozado. Para finalizar le he echado un poquito de canela que juega con los tomates, no quería hacer un acompañamiento de fritos. Canela al cachopo. ¡Suscríbete!